Al dar el banderazo de inicio de las obras de pavimentación de las calles Palma y Cerrada Las Palmas, así como el saneamiento hidráulico y sanitario de la colonia Las Garzas Industrial, en el que se invierten más de tres millones de pesos, el gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor afirmó que para la administración estatal no existen colonias y comunidades olvidadas, en acto en el que estuvo acompañado de la presidenta municipal de La Paz, Estela Ponce Beltrán. El titular del Ejecutivo mencionó que hace poco más de un año, en una reunión de trabajo se comprometió a sustituir las calles de tierra y empedrados por pavimentos, pero uno de sus principales reclamos eran los problemas con las deficiencias en el drenaje y agua potable, por ello en esta inversión que realiza el gobierno estatal se trabajará en el saneamiento que les permitirá tener servicios públicos funcionales. Porque todos los subcalifornianos queremos tener mejores condiciones de vida y a eso le estamos apostando. Ustedes han observado que la gran mayoría de las avenidas principales de La Paz pues se encuentran en muy mal estado, en parte por falta de mantenimiento y en parte por las lluvias excesivas que tuvimos la temporada pasada. Ahí tuvimos que hacer un enorme esfuerzo para poner nuestro peso que nos toca con el gobierno federal, con Fonden, vamos a invertir 840 millones de pesos entre el gobierno federal y estatal para poder rehabilitar esas realidades que se encuentran en mal estado. Cobar Rubios Villaseñor enfatizó que este trabajo es parte del programa de pavimentación implementado por la actual administración estatal, en el que se invierten 125 millones de pesos en esta capital y que busca dignificar los accesos principales a las colonias en donde se tiene el mayor rezago de pavimentos. En este sentido, la alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, mencionó que esta obra era reclamada por varios años por los vecinos del lugar, por lo que agradeció al gobernador el aplicar este recurso y pavimentar colonias de la ciudad. Aquí estamos todos para escucharlos, para recibir sus comentarios, pero sobre todo para comprometernos a seguir siendo un gran equipo. Yo quiero decirles que estoy contenta de esta etapa que me está tocando como presidenta municipal. Primero, porque es una responsabilidad muy grande como paseña, como servidora pública, pero sobre todo como mujer. Segundo, porque me está tocando en esta etapa trabajar con un equipo de gobierno con el que hemos logrado a nivel estatal dejar las diferencias partidistas y buscar la respuesta y las soluciones. Con imágenes de Gilberto Lucero, informa para Canal 10 Televisión La Paz, Wendy Aguilar Covarrubias.